Pues muy buenos a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming Bueno, vamos a seguir con Outlast que nos quedamos en la parte esta en la que vamos sin cámara que se nos cayó la cámara esto es una parte horrible Ah, vale, 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 hay que volver para atrás Estoy bien puesto Estoy bien puesto No tengo más miedo que vergüenza Aquí era el piso de abajo Gracias por ver el video Y ahora no vemos nada en la oscuridad, eh No vemos nada Joder, me cago en la puta Dios Dios Dios, 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 Dios Joder Por otro puto lado, ¿en serio? Joder ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí ahora Para la derecha Sube, coño Joder O O Hay que volver a subir Joder, directamente, tío Joder, directamente, tío Joder, directamente, tío Joder, directamente, tío Puto padre Martin de los cojones, ¿no? No Porque yo acabo de llegar Este tipo de carga es un poco por culero, pero bueno, hay veces que te da para tranquilizarte un poco No, tío No Qué puto pesado que eres, cabrón No No ¿Qué siente aquí dentro? Ah, qué gusto me da, joder Buah, qué jodido Dios, me asusta con el... No 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 Traducido del alemán Berlín, 1938 Reitzleitler Lohr y Dr. Red Dr. Matt Roach Tengo noticias apremiantes relativas al motor morfogénico que está desarrollando el Dr. Rudolf Wernig que amplían las teorías presentadas durante su breve pero desafortunada relación con A. Turing Si no lo hubiera visto con mis propios ojos no habría podido querer lo ocurrido pero más allá incluso de la promesa de la regeneración celular y la carcinogeneración guiada creo que el método Wernig abrió una brecha en el reino espiritual que permitió la llegada de algo del otro lado fui testigo de la presencia de una aparición breve pero innegable por favor remite mi nota así como una invitación para ser testigo de nuevos experimentos de Dietrich Eckhart no me cabe duda de que debemos poner el corriente de nuestros descubrimientos incluso al Führer esto es alemán está hablando de los nazis en mi opinión los éxitos del Dr. Wernig representan una gran oportunidad para nuestra causa y para el pueblo alemán por lo que hay razones suficientes para mantenerlo alejado de cualquier tipo de programa de sacrificio recuerdos a tu familia a tu familia y en el alivio por la libertad quera y en el alivio perdón lo que 110 ¡Suscríbete al canal! En el cine, detrás de la luz. Recreation Hall. Bueno, Recreation Hall. Aquí requiere cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! Aquí está el tío Está atorado Dios, que he ido por culo Te pones super nervioso Ese seguro no te muerde Si quieres algo, si me hacen los Los vídeos de este juego, tío Exit interview recorded December 27, 1985 Los Alamos, New Mexico Clearance, Sierra Alpha Subject Dr. Rudolf Wernicke 14866 The films are real There was no alteration To the footage at all, no trickery None In June of 1943, you recorded Three instances of spontaneous bleeding Half a dozen test subjects Began to develop brain tumors Yes The auto-obsession field The tumors were pure lead It killed them Can you explain why the results could not be reproduced in the United States I have my theories My homeland in those years It's impossible to understand The things we felt What we believe The overwhelming fear Ecstatic rage It's impossible to understand The English birds are insufficient More than hope The human mind in that environment is capable of extraordinary things It's impossible to understand You're saying the experiment needed The proximity to death To overcome the madness Yes Only a test subject Who had witnessed a lot of horror Was capable of fragmenting the engine Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway A gateway to what? El infierno Que arda No soy la única víctima de este lugar Ni mucho menos Un hombre prefiere la muerte más dolorosa e imaginable Morir quemado antes que aparecer aquí un minuto más Está lloviendo Mucho La voz de este me parece la del hermano anémico del doctor Insólito Es una grabación de hace 25 años La entrevista que mantuvo con el doctor Wernike Los álamos significan trabajo gubernamental Wernike habla de hemorragias espontáneas Tumores, reacciones psicosomáticas en personas suficientemente trastornadas Parece avanzar por una línea muy fina entre la ciencia y el misticismo nazi Solo un sujeto de prueba que hubiera presenciado suficientes horrores Podría activar el motor El motor morfogénico El motor, la película que están proyectando Se mete en mi cabeza como una canción que no puede dejar de canturrear Parpadeo y veo test de Kortsclad Que parecen ejambles de insectos y heridas quirúrgicas infectadas Los pacientes hablan de usar el motor para conjurar al Wallrider Es el zumbido que oigo en mis huesos Me he percibido una pila Y en cuanto se guarde Paro Vamos a ir You have to find Furnike I want to go hay Fas... 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 ¿Donde haces una crisis necrótica en serio? Joder, lo dejo Guárdate que quiero parar ya Ya... Con tu puta madre las... Puta mierda que esta quiere ser. Con tu puta mierda. Con tu puta mierda. Esto se ha guardado tío. Ay, por favor. Guardando. ¡Para! ¡Paren! Vale, para que lo dejamos. ¡Buah! Puta mierda de parte. Pues nada. Me voy a dejar por aquí. Y ya... Continuamos mañana con Outlast. También me voy a costar por aquí el stream. Así que... Pues nada. Muchas gracias por haber visto la televisión. Por haber visto el vídeo. Y nada. Mañana más. ¡Y mejor! ¿Dónde? Mira. Mira. Gracias.